DJ Franco en vivo Hoy salió María Es libertad Estas son las paradas en la mezquina Han pasado dos años Y salió libertad El barrio está caminando hoy Al llegar Desde el fondo una vieja visita Hola María Hola, hola mamá ¡Vamos! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansando ya de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Y decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Tú La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar en la sombra Tú Que me das con juventud Que me haces tan feliz Y mi goya Ni te logra Tú Me despiertas mi pasión Mandaste mi corazón Pero no estás En mi algodón Tú Que para gozar de mí Tienes que esperar que eso Tiene la clase Y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Y me falta el aire Si no estás en mí Y a pesar de todo Tú No tengas Senos Nunca Triste a nadie Como te amo A ti Es un mundo En la habitación Con furia Como el deón Mi sangre Empieza a correr Te ataco Te quiero Comer Y hoy Te encuentro Es poco otra vez Despacio La prenda interior Se cae Sobre tus pies Afuera La jungla no ve Y sabe Qué va a suceder Y yo Me apuesto Sobre tu piel Ves 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 No podemos estar El uno sin el otro Ves 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 Tu amor y yo tu cuerpo Y el sol se pone rojo Ves 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 Me transforma animal En un león Por ti ¡Guau! 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 ¡Vamos, todos! ¡Guau! ¡Un, dos, tres! ¡Qué grande te queda! ¿No ves? No a tu medida No estoy fiel No aprovechaste su fe, que una ilusión sintió Tú ya no es, tú ya no es tu mujer, ahora te queda bien No sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes La grande te queda, no ves, ella es el mar y tú en paz Tiene su barco calor, que nunca te importó No es tuya, no es tuya, no es tu mujer, no te sienta bien No te pertenece, no te pertenece Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer va de oro Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer va de oro ¡Vamos! 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 Dale una carta, te la estará esperando Tocarte es el consuelo para seguir luchando Le volverá la vida, se olvidará el daño Será por un instante un hombre enamorado Se acostará contigo, aunque sea en su sueño Será por una noche, su amante sin deseo Se sentirá tan libre, que soñará despierto Volando entre las nubes, será paloma al viento 3, 2, 1, 2, también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Es joven que eres buscado Y no te dejan en paz Y en tu suelo ven lo mal Pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres pobre Y no te dejan ni hablar Se ponen ciego echando años Sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ricos le avianzan Que si los ricos le avianzan los placeres Ellos no dudan y le dan la libertad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata Siempre pierdes Son duros como piedras No tienen humanidad Y que condenan a la gente sin piedad Y que condenan a la gente sin piedad El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sé amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en el reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Uno, dos, tres DJ Franco en vivo Y pensar que era todo su amor en mi vida Una linda canción y alegría Cuando todo lo das sin pensar Un día se acaba Y ahora ves, y ahora ves En la lluvia confundes mi rostro Y se queda mi alma vacía Tú eres letra y yo la poesía Que ya nadie podrá comprender No serás No serás La primera mujer que me olvide Aunque siempre estarás en mi mente Como aquello que tan no se olvida Nunca más No serás No serás La que un día me olvide sus sueños Y que olvide que yo soy tu dueño Como un pájaro que hace su nido Y se va a volar No podrás Al llorar Al llorar Sentirás que fue solo por ti Que no tengo derecho a reír Cuando siento que ya no hay más nada Que no puedo esperar nada más Y al besar Y al besar Sentirás en sus labios mi boca Que con miedo se muerde de bronca Por decir todo lo que no eres Mi gran amor Que dolor No serás No serás La primera mujer que me olvide Aunque siempre estarás en mi mente Como aquello que tan no se olvida Nunca más No serás No serás La que un día me olvide sus sueños Y que olvide que yo soy tu dueño Como un pájaro que hace su nido Y se va a volar No podrás A las páginas del viento Hoy vuela mi pensamiento Porque quisiera impedir El más grande sufrimiento Que ha dejado indefenso A un chiquillo por ahí Esa suerte El más grande desdichado Con muy duras cachetadas No debiera existir La sonrisa sujetada Al antojo y las ganas Con preguntas lastimadas Escuché triste pedir ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendo te encontrar en mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiero atacar La mano de R Para que puedas entrar Tranquilamente Una casa que se volvió Una tisquita para ir Y vestir Una tisquita para pasear Ay, 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 ay No hay pesos Y si no hay pesos No hay amor Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidas de mil colores Y una tipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que dile Para darme una oportunidad Para darme una oportunidad Y pensar que cada tiempo Y que la quiero de verdad Yo soy buen Ella no sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos No hay pesos No hay pesos para contar Carmencita tiene ocho años Y le pregunta a su papá ¿Cuál será su regalo de quince años? Carmencita no debes preguntar Es muy temprano Es muy temprano Es muy temprano El tiempo lo dirá Le dice su papá Al pasar de los años Ella empezó a sentirse mal Carmencita llorando Hoy se encuentra en el hospital Los doctores le encuentran Una complicación En su corazón Carmencita necesita hoy Un donante por favor Desesperado Su padre en las calles Busca un donante La televisión El diario La radio No aparece nadie Desesperado Su padre en las calles Busca un donante La televisión El diario La radio No aparece nadie Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Por qué te cubres el cuerpo si quiero verte desnuda? ¿Por qué me cierran los ojos si esto no es un gran pecado? ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando Aún tu corazón duerme y yo quiero despertarlo Es hora de cambiar Cris, Cris, es hora de empezar Cris, Cris, es hora de cambiar Cris, Cris, es hora de empezar Cris, Cris, Cris Cris, 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 es hora de empezar Cris, 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 es hora de empezar Cris, 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 es hora de empezar Cris, 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 Cr Esta es la última vez que me voy a jugar, se lo juro vieja Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza Está tardí mi mujer, un compañero de ley, solo usted me queda No me hagas sufrir, y déjeme ir, antes que me muera Y deje de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer Hoy me juego la vida, déme su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, hoy yo perdí mi vida Y deje de llorar, vieja querida Ignora, no sé sentir feliz el gato tuyo, por un instante de tu cuerpo doy el mundo Pero despierta y soy un loco vagabundo A tu lado son muy pocas las horas, y en tu casa ese hombre a ti te ignora Debemos irnos, mañana voy a hablarte, ya es muy tarde y te espera tu marido ¿Qué haremos si se llega a enterar? Tendremos que decirle la verdad Que nos amamos, no solamente no nos vamos a dejar Hoy tu cuerpo ha encontrado lo que suele superar Ya no puedo seguir ocultando, ya no aguanto más Porque en ti, mujer, te he encontrado el amor de verdad Me arden los labios por todos tus besos Me duele el cuerpo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo Lo que ha pasado antes de tu y yo Tengo el sabor de tu lugar más íntimo Tu agitación y el tono de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto Porque a tu lado siempre lo mejor Hay amor, hay amor, intentemos desayunar Hay amor, hay amor, y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí en total, ¿qué más me da? Hay amor, hay amor, intentemos desayunar Hay amor, hay amor, y después vamos a descansar Y yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí en total, ¿qué más me da? Bueno, qué linda que está en el mundo ¿Por qué esta canción es para vos? Esta canción es para vos Cosila, ¿buena? Ahí va Qué linda que estás, bonita mi amor Y en las esquinas lloras por él He cambiado yo a ti, solo pienso en ti Imaginarte es mi placer Y a mí solo me queda esperar Que alguna vez pueda quedarme con tu amor Que le darías a ese que ni te mira Qué loco este amor, que siento por vos Si tengo algo fuerte en mi interior Que me hace creer que todo está bien Que hay esperanza entre los dos Que el viejo pueda darme solo una oportunidad De poderla comer con amor A la que quiero en mi vida Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor, amor, amor Un arcoíris lleno de ilusión Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor entre tú y yo Un poema que me habla de vos Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Que aún así me quedan ganas Y cantarte al amor Los robles Los platanos Laite de junio Las violetas, el roque La pablo, el arbol Arguello Los paraísos Congresa Jueves Estación Flores Para el pirata Esa señora Sánchez Puedes Bien Tú eres paloma que vuela Sin encontrar el palomar Andas perdida en el spray Por los caminos Del mar Tú no quieres darte cuenta De que te ofrezco un hogar De que en el aire te acechan Las carras del gabinete Ahí va Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que la corre He construido para ti Paloma, loca, paloma Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que la corre He construido para ti La, 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 la ¿Pero quién? ¿Pero quién en el país? ¿Pero quién se está tomando todo, todo el vino? No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de ser, porque no encuentro algo para beber Díganme, yo lo quiero, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Lluvia, lluvia, mucha lluvia, lluvia del vino para todos Si, nena, me quieres decir, ¿por qué no puedo acalmar mi suerte? Esta ciudad parece un desierto, si no hay vino no podemos cantar Díganme, yo lo quiero, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 Y no poderte llevar ni la mano por ahí Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver a mi otra casa Antes que saca el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y mi sueño me tiro entre mis ojos Con la velocidad el que regresa Para escapar del sol que lo ve todo Ser amante, querer y no poder vivir al sol Ser amante, una flor de papel en el amor Ser amante, entregar lo mejor de cada instante Ser amante, que difícil mi amor es ser amante Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me paraba en ti a pensar Que también amabas y ahora no estás Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Cura de esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor cada acuerdo Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Se hace grande hoy mi habitación Y vuelvo solo a caminar Tú me odias Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más, no Y yo que en ti pensaba ¿Cómo dice? Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Tú ya lo vi Ahora Mati quiere sacarlo Juanel Ico El de esa vampira La zácara Flaco La 38 No lo hay Mati Los fantanos Purentas Las purentas Me dice que no debo salir Porque aparte de la pies Hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar Pretendiendo saber con quien he estado Uno, dos, tres, cinco Criticas mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A ver si una vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y en controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú, y tú, y tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa DJ Franco en vivo Esta mañana tan tempranito Cuando me iba a trabajar Sentí mi puerta de quien llamaba A esa hora, ¿quién me podría buscar? Era el cartón que me traía Un telegrama muy especial Y tembloroso, lleno de miedo Lo fui abriendo y lo pude comprobar Un telegrama de destino Que me decía que no fuera a trabajar Que me dejaba sin presente y sin futuro A mi familia sin orgullo y dignidad Un telegrama de despido Y como niño me puse a llorar Como si fuera un desperdicio, un trapo viejo Así me echaban a la calle sin dudar A ti me importa mi sufrimiento A ti me importa mi sufrimiento Si la estadística solo soy una más Como le explico a mi familia Quizás mañana pueda faltar el pan Son veinte, son veinte años Son veinte años, casi una vida Que a esa fábrica le regalé Un telegrama de despido No parece que nada cuenta Así lo dice este pedazo de papel Un telegrama de despido Que me decía que no fuera a trabajar Que me dejaba sin presente y sin futuro A mi familia sin orgullo y dignidad Un telegrama de despido Y como niño me puse a llorar Como si fuera un desperdicio, un trapo viejo Así me echaban a la calle sin dudar En la esquina de un semáforo Sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó Los de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas Que nace frío y desazón Por no tener para zapatos Y nada más que una ilusión Sé que quieres jugar Sé que quieres mudear Pero no puedes Solo me queda soñar Y no me dejar de luchar A pesar de lo que quieres Si correr a la calle Nadie pregunta si te falta el paz Si correr a la calle Estoy sufriendo esperar Ser un poco más Lo que a ti te falta Está sufriendo También lo he vivido No puedo jugar No podré estudiar Mi escuela fue La calle Mira la que va Cómo pasa el tiempo mujer Mira parece que pasé Cuando estabas a mi lado Dime tú Si en ese tiempo has conocido el amor Desde que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron ¿Cómo dice? Y será Si esperas Será mejor Ay que te vayas Será mejor Disculpando Tú en mi lado Que detrás Que me contas Ven y acá Descate Arno Fin En mi leurs Tres En mi Ll об En mi La s ¡ gal Tres Tres Pero estoy inmune a todas estas almas Yo no siento nada Yo no siento nada Para sentirme vivo necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver que soy su amigo Toque mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan días Tengo fiebre Estoy enamorado De un amor prohibido Quisiera olvidarlo No sé Sé qué me pasa Y ya no comprendo No sé distinguir De lo malo Yo puedo Estoy enamorado No, no lo sabe nadie No vivo en silencio Porque no vienes conmigo Porque no vienes conmigo a vivir Y dejas ya de fingir Un amor que no sientes Tú no comprendes Amor pecador Él tendrá que saber Que tú ya no lo quieres Y cuando quieras Volver junto a mí Él sabrá lo que hacer Y te puede dar muerte Tú no comprendes Amor pecador Él tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tú no comprendes Amor pecador Él tendrá que saber Que tú ya no lo sientes ¡Buena! De un fiebre De un fiebre De un fiebre De un fiebre Amor pecador Amor pecador Te dejo sola Chau Ella espera como todos los días Pero ella Ya no la quiere más Como todos los días Llegó Al salir del trabajo Ella le da un fuerte abrazo Y lo esperaba ansioso Dime esta vez A decirte Que me marcho Muy lejos Perdona querida Que yo Que yo ya no te siento Pero el reloj Otra vez Se hace muy parte Papá ¿Dónde vas? Esta vez ¿Dónde queda el trabajo? No es un trabajo Mi amor Es que tú no me entiendes Ya ya lejos Donde me voy Haya pidió tu amor Me voy ¡Qué historia! Un amor que se acaba Y otro que va en la nada Un principio sin fin ¡Qué historia! En verdad no pensé Olvidarme de ti ¡Qué historia! Yo que tanto te amaba Hoy tiene otra mujer Lo que a ti te faltaba ¡Qué historia! Si pudiera volver No te haría sufrir Tengo nuestro amigo Que va la iglesia En el primer banco Que ya se sienta Cuando el sacerdote dice La risa Una luz enciende Jesús Nadie se imagina Nadie se imagina Que al desaciento Sin quererlo Ella No amaba Sin derecho Nadie se imagina Que está sufriendo Al ver imposible Su amor Se cruzó Y ella Vive enamorada Se muere Por él Que no sabe nada Y ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no Se atreve Una luz en la tuya Su luz La calle Le borre Su pensamiento Útil de su amor Y ella Vive enamorada Se muere Por él Que no sabe nada Y ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no Se atreve Una luz en la tuya La calle Le borre Su pensamiento Porque le dé su amor Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Date un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertaras Susurarte al oído Que siempre me amarás Peinarte el pelo Con la yema de mis dedos Pintarte corazones Lleno de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón Tengo un millón De sueños Quisiera ser un aire A meterme entre tus rejas Mirándote a la cara Y solo Si tú me dejas Al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te di Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pase el tiempo Y sé que te puedo perder Quisiera ser el aire A meterme entre tus rejas Mirándote a la cara Y solo Si tú me dejas Al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te di Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pase el tiempo Y sé que te puedo perder Y desde el día en que te di Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pase el tiempo Y sé que te puedo perder Solo tú y yo Amor Solo tú Y yo Señor juez Yo lo acepto Estuve mal Yo robé Señor juez Yo lo acepto Yo lo acepto Yo lo acepto Yo lo acepto Estuve mal Yo lo acepto Yo lo acepto Yo lo acepto Y yo lo acepto No quedaba alternativa No quedaba alternativa Ni trabajo Ni una ayuda Ni una mano Solidaria Yo encontré Y mis hijos tenían frío Y mi mujer en un rizón lloraba Y mis hijos tenían hambre Y yo en mis manos nada Por favor, señor juez Por favor, tenga piedad Por favor, señor juez Que quiero la libertad Por favor, señor juez Por favor, tenga piedad Que mis hijos te mueren de hambre Y de soledad Señor juez Yo no acepto, estuve mal Yo robé La condena estoy pagando Porque me estoy desangrando Al saber que están penando Y yo encerrado hasta aquí Y mis hijos tenían frío Y mi mujer en un rizón lloraba Y mis hijos tenían hambre Y yo en mis manos nada Por favor, señor juez Por favor, tenga piedad Por favor, señor juez Que quiero la libertad Por favor, señor juez Por favor, señor juez Por favor, tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre Y de soledad 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 Sé que he fracasado Que el mundo entero a mí me dan de lado Pero ya me dijeron Que me mata Que la vida es muy bonita Y la droga no te da nada Quiero volver a ser el hombre que yo era Olvidar esas maneras Y vivir la realidad Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me envenenan Y me causan por la espalda Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos rendimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se le dio entre los ojos? ¿Quién te llenó de primavera? Esos ojos Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Y dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Y dime quién Que arranque esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué nos rendimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se le dio entre nosotros? ¿Quién te llenó de primavera? Esos ojos Que no me saben mentir ¿Quién no me pueden mentir? Y dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Tan solo eso seré Tan solo eso seré DJ Franco м E M M M Gracias.